¡Muy buenas tardes! Bienvenidos un día más al canal. Voy a subir un poquito el volumen porque me decía gente que es que se me escucha abajo o algo así, ¿no? Entonces digo, bueno, pues vamos, subimos un poquito el volumen y ya está, y asunto arreglado. Bueno, también subéis vosotros el volumen, ¿vale? Que esto llega un momento en que se agota. Decía un gran sabio, la comodidad y el conformismo son enemigos de la pasión, del crecimiento y de los sueños. Es decir, cuando yo estoy en mi zona de confort, al final digo, sí, 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 yo soy, yo soy, vamos, a mí me gusta hacer cosas, quiero cambiar el mundo y tal, pero... ¡Wow! En el sofá de casas está que te mueres. Eso es como, y conozco muchísimos, muchísimos ecologistas de sofá. Y cuando les preguntas, oye, ¿cuántos árboles has plantado en tu vida? ¡Poh! Ninguno. ¿Por qué no tienes plantas en tu casa? ¡Uy, es que se me dan fatal! ¿No tienes una mascota? ¡Uy, no, es que me ensucia las cosas! Y entonces, ¿tu ecologismo dónde está? No, hombre, si yo colaboro con no sé quién, no sé cuánto, es decir, que tú no eres ecologista. Tú lo que eres, limpias tu conciencia, pagando, donando, hace una donación, y ya, ¡soy ecologista! Eso, el que la hace. Y el que la hace, la paga. Pues eso, el que la hace. Un auténtico desastre. Un auténtico desastre de cinismo. Bueno, decía Alexander Graham Bale, nunca andes por el camino trazado, un camino que ya esté hecho, ¿vale? Porque te va a conducir únicamente hacia dónde han ido otras personas antes que tú. Es decir, busca cosas nuevas, busca hacer cosas diferentes, porque como no lo hagas, estás jodido. Yo a todos, de verdad, os animo a que, porque estoy seguro de que todas las personas que estáis ahí detrás, que me escucháis, tenéis capacidad para muchas cosas. Pero hay una en la que todos tenemos, no sé, somos especialistas, o se nos da mejor, o tenemos ese no sé qué, que qué sé yo, ¿vale? Entonces, ¡ostras! A día de hoy, tal y como está el mundo, y tal y como se va a poner, yo os digo, monetizarlo. Monetizar lo que os guste, monetizar lo que sepáis hacer, de verdad. Monetizarlo. ¿Jodo? Ganarle pasta, porque van a venir malas, van a venir muy malas, y va a hacer falta. Yo sé que muchos estáis ahí detrás, pues bueno, tenéis unas buenas inversiones, tenéis seis pudientes, pero otros no tanto. Y oye, quizás llega el momento de que hay que levantar un poquito más. Y intentar dar un último punch, ¿vale? Un último punch antes de que nos jodan. Antes estaba hablando, tonteando un poco con José, ¿no? Y decía, como es un alumno, de Murcia. Ah, mira, como los de Murcia, que están en la Alpepeya y los de Andalucía también. Bien, bueno, que al final tenemos que vendernos, ¿no? Tenemos que vendernos como bestias y tenemos que intentar hacer algo ya, porque a lo mejor este invierno se presenta muy jodido. Y oye, pues si este verano puedes disfrutar un poco, disfruta, pero hay que intentar empezar a hacer esa, ¿cómo decirlo? Esa despensa, esa pequeña, esa despensa ahí poquito a poquito, porque si vienen demasiado malas, oye, pues que lo podamos pasar. Ya que hay que pasarlo, ¿no? Pues pasamos con una sidriña, con alguna cosa. En fin, no me voy a enrollar más, que os estoy contando aquí mis en fácil grupos coleccionables, pero de verdad que sí que hay que hacer cosas ahí diferentes y cada uno andar su camino. Y como decía hace poco, que ya me alegro que esa frase vaya saliendo, cada uno hacer su análisis del mercado en general, porque, ojo, ojo a las que vienen. También viene Hacienda, Hacienda, que ya queda en nada unos días para terminar la campaña y ya está dándonos por saco. O sea, todavía no termina este, ya no está dando por saco para la que viene. Telita, telita a estos señores. En fin, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Por Dios. Por cierto, es que es gratis, ¿eh? Es decir, tú haces así, ya está. No te cuesta absolutamente nada. Nothing to nothing. Y a mí, pues, no me viene tampoco mal, ¿no? Sí. Oye, tampoco es que quiera que hacer mucho. O sea, que si ya le habéis dado unos pocos, o los demás, parar. ¿Vale? Pero todavía no le habéis dado unos pocos, así que darle. Venga. Bueno, Hacienda eleva el control de las criptomonedas y obligará a expresar en euros saldos y operaciones. Ya lleva a audiencia pública el Real Decreto para declarar en el 2023. Vamos a ver si en ese proceso tienen que tumbar cosas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Depende de lo que digan los abogados del Estado, lo que digan en función de lo que les ha dicho Europa anteriormente, porque quieren, o sea, estos son unos piratas, unos criminales. Es decir, Europa dice una cosa, pero ellos dicen, me da igual, me da igual, voy a volver a hacerlo. O sea, en fin, entonces, bueno, los bienes en el extranjero tendrán que poner la cualetía, excepto en Europa, porque es que no tienes la obligación de decir lo que tengas en el resto de Europa. Esta es la realidad. Lo que pasa es que aquí se lo pasan todo por el forro de los cojones, ¿vale? Con tal de ellos hacer su planning, ¿vale? Su planning de gobierno o lo que tengan que hacer. Da igual que esté uno o que esté otro, ¿eh? O sea, esto es igual. En este caso es lo mismo, ¿eh? Que uno no es menos enemigo de nosotros que el otro. Entonces, pero bueno, es que precisamente la Montero, entre la Montero y el Montoro, yo, pero esta señora, yo, hombre, un beso, lo que se dice, un beso, no, no. Pero, que nos deje un poquito en paz, ¿no? Un poquito, un poquito. Yo quiero pagar impuestos, lo juro, ¿eh? Yo sé, yo quiero pagar impuestos. Pero lo que no quiero es que me roben. Tan sencillo como eso. Nada más, no pido más. En fin, hablando de esto, vamos a ver, recordar que el día 30 termina la campaña, ¿vale? Termina la campaña y que, bueno, que todo este dinerito que queremos guardar, que queremos ahorrar y que queremos dejar para el futuro o para nuestro presente inmediato en años muy dentro de nada, pues oye, que no nos lo ande fastidiando Hacienda, ¿vale? Entonces, otra cosa importante, si ya estáis empezando a enviar más, no habéis recibido el email de confirmación de datos, cualquier cosa, mirad en correo no deseado o en spam, porque a veces que tenéis dos bandejas, tenéis spam y correo no deseado dentro de la misma cuenta. Si alguno no lo ha recibido, pues oye, que escriba un email. O sea, alguno tiene una duda, que escriba un email. A mí dejarme en paz. Pero bueno, buena cosa, guapa cosa. Yo estoy encantado de la vida y, bueno, pues ahí estamos, ahí estamos. Y además, una cosa importante, ¿vale? Esto, bueno, el roadmap. Tranquilo, sé que el token no sale hasta el primer trimestre, ¿vale? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Yo lo que quería ver es... ¡Eh, KilliKwai! ¡Premios! ¡Premios! 1 por 10.000, 3 de 3.000, 10 de 1.000, 20 de 500 y 30 de 200 que nos van a cascar. A ver si nos toca alguno y tenemos... Porque yo la verdad es que con estas cosas nunca he tenido que haber tocado. Pero, hombre, son un huevo. Son un huevo ahí. 20, 50, 60, 64 premios que son... ¿Cuánta pasta es esto, no? 10.000 por un lado, más 3 por 3, 9.000. Más otros 10.000 por otro lado, más otros 10.000 por otro lado, más 2 por 3, 6, 6.000. ¡Joder! 45.000 pavos. ¡Eh! Que no es que lo diga yo, que lo dice aquí la jefa, 45.000 pavos. ¿Vale? 45.000 dolaritos en premios. Que yo, ojo, y tiene un poquito de polvo. La calculadora, como yo, que ya no... 45.000 dólares en premios. Ahí están, ¿eh? Casi, casi es nada. Enhorabuena a los premiados que les toquen. Eso en septiembre, cuando es el reparto de tokens, los reparten. Bien, lo de la salario de líneas ya lo vimos. Que Wellin empieza a recoger criptomonedas. Así que vámonos a Bitcoin. Al Bit... Oñi. Que está... Está interesante. ¿Qué pasa? Que de momento estamos subiendo. Va la cosa bien. ¿Cuánto hemos subido? Desde que nos pusimos aquí así a tonto, a lo tonto, a lo tonto. En Belitar de 4 horas, hemos llegado a subir un 23%. No sé, no sé. A mí me da que es suficiente como para empezar a pensar en... O paro un poco o me voy a ir para atrás. Esta otra línea que tenemos aquí, de estos máximos, que es... Debería ser el objetivo. El objetivo a batir está aquí ahora mismo, ¿vale? En estos máximos. Esta mecha es bastante especial. Y además... No se ve aquí por la vela roja. Vamos a ver si en el lugar que te voy a poner dos velas negras o dos velas rojas. ¿Vale? Esta zona, ¿vale? Es una zona muy especial, ¿vale? Que estamos por debajo de ella. Bien. Aunque me veas que me estoy liando porque estoy aquí en cuatro horas. Bueno. Dicho esto. Importante, ¿vale? La zona comprendida aproximadamente en los 23.000, 22.900, 23.000. Ahí estamos. ¿Vale? Es súper importante porque es la que deberíamos de rebasar. ¿Vale? En caso de que esto realmente sea un movimiento arcista. Que yo creo que no lo es. ¿Vale? Que una vez que toquemos o si no llegamos a tocar, vamos a caer más abajo. No tiene por qué. Podemos venir a hacer en la zona, en esta zona o en esta misma línea que teníamos anterior. O en esta anterior, donde nos apoyamos aquí. Un mínimo diferente a este y seguir subiendo. ¿Vale? O empezar a hacer, como dicen muchos, un rango. O sea, un canal horizontal. Pam, 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 pam. Vamos a ir descubriéndolo, vamos a ir viéndolo. Dependiendo de lo que haga, pues podremos tomar una decisión u otra. Hay que tener en cuenta, estaros muy atentos, ¿vale? A las zonas de sobreventa. De momento, en una hora, el comportamiento es muy bueno. ¿Por qué? Fijaros cómo. Aquí estuvo en resistencia en la zona de 50. Bajó, la pasó, se apoyó en ella. Una, dos. Ha estado tonteando por encima. Vuelve a subir, vuelve a tontear por encima. Ha vuelto a subir. Ahora posiblemente, en cualquier momento, pueda venir a tontear por ella para volver a subir. ¿Vale? Creo que eso es lo que va a hacer de momento. ¿Vale? Ya veremos a ver ahora cuando llegue a estas zonas de máximos anteriores. Entre la zona de 22, 500, 23. Bueno, pues que puede ser una zona importante. Comenzamos con la cartera, ¿vale? Ya lo dije. Y para ello, dije, voy a hacer un Excel tal cual cual. Pero, pero, ya está el que no diciendo. Ya nos va a joder, ya nos va a joder, ya nos va a joder. No, no os voy a joder. Os voy a enseñar una cosa, como sois. Os enseño un Excel que ha preparado Paco para la comunidad, que me parece súper guay. Aquí explica en un gráfico el tema de la cartera, ¿no? Cómo va distribuida para que no se nos olvide. Para que no se nos olvide. ¿Vale? Nos dice formación de la cartera, compras realizadas. Pues aquí además nos dice, está súper guay. Yo aquí intentando que pase en la gráfica. Imposible. Nos dice compras hechas, compras pendientes. El total, ¿vale? De esas compras. Lo que tenemos en total ya comprado. Aquí formación de la cartera, precios de compra. Para que vayamos anotando los precios de compra de la compra 1, compra 2, compra 3. Está muy, muy bien hecha. Me parece súper guay. Y luego formación de la cartera, cantidad de cripto compradas. Aquí ponemos los precios y aquí la cantidad que hemos comprado de cada uno. ¿Vale? Porque si luego lo queremos vender. Imaginaos que tenemos, yo que sé, HDi. Tenemos 10.000 HDi. La compra típica. Hemos vendido en su día los 4.500 que nos dan extras por el 45%. Y luego esto lo quiero escalonar en cuatro compras. Pues si yo sé lo que tengo claro. ¿A qué precio he comprado? Porque son 6 centavos. Pues ya está. Ya me lo sé. Pero claro, me lo sé porque me lo sé aquí. Pero si fuera de cadena, no lo sabría. Tengo que apuntar a qué precio he comprado. ¿Vale? Entonces, me parece que está muy bien hecha. Yo lo único que le voy a poner va a ser un pequeño detalle. ¿Vale? Que es aquí un apartado de notas. ¿Vale? Para que podáis ir escribiendo en función de... Muchas veces en el trading hay que llevar, aparte de llevar un diario, ¿vale? De trading, que es lo suyo. Ir anotando cosas que luego se nos van a olvidar. Porque cuando vayan pasando los meses, hay muchas cosas de sobre estas compras que estamos haciendo, en el momento que las estamos haciendo, que se nos van a olvidar. Entonces, creo que es interesante. A lo mejor, por ejemplo, hoy he comprado cadena y Bitcoin estaba a tal precio. Hoy he comprado los HDIs, he hecho mi primera compra. He comprado BNB a este precio. ¿Vale? Eso es importante. Y empieza a desarrollar la cartera de HDI con el BNB comprado al precio que cada uno... Hay gente que la ha comprado muy bien, a 190 y pico. O sea, que felicidades, porque la verdad es que está muy bien. Entonces, son pequeñas notas que creo que son muy importantes. Entonces, bueno, os la pondré por aquí. Y este archivo, ya en el vídeo de mañana os pondré el link, porque lo voy a poner en la web, explicando la formación de la cartera, para que... Bueno, lo iremos ampliando, que la gente nueva pueda acceder a ese link de la web y os podáis descargar el archivo de Excel en ZIP. Porque si no, creo que hay algún problema. No sé. Ya veré si lo pongo en ZIP, si lo pongo directamente. No importa. ¿Vale? Así que esto era lo que os quería enseñar. Muchas gracias, Paco, porque es un gran aporte a la comunidad. Es importante los aportes a la comunidad. Yo sé que hay gente que es muy buena y que puede poner en tiempo real. Yo no lo hago, ¿vale? No porque no sepa hacerlo, sino porque no tengo tiempo. Es imposible. Entonces, si luego este archivo, entre todos, ¿vale? Porque yo sé que hay gente que es la hostia con esto, ¿vale? Te hace el link del precio Binance y te va... O donde sea, por ejemplo, de cadena en KuCoin. Y te va actualizando, o en Wobi, algunas, depende de donde estemos, ¿no? Y te va actualizando en tiempo real el precio. Y eso es la pera. Eso es la pera. ¿Vale? Entonces, bueno, si entre todos podemos ir mejorándolo, podéis aportar ideas, pues eso es muy de agradecer y es un beneficio para toda la comunidad. Bien, dicho esto, continuamos. Hemos hablado un poquito de Bitcoin. ¿Qué pasa con nuestra vela semanal? Pues que está entrando en la zona... Esto es la diaria. No, aquí, la semanal. Está entrando en la zona que empieza a ser interesante, ¿vale? Esto empieza, todavía no. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar nuestra media de 200. Si no la pasamos... No estaría tan bien, ¿vale? No estaría tan bien. Hay que hacer un frenazo. Es decir, aquí, vaya a hacer lo que vaya a hacer, no me importa. Necesitamos una zona lateral. Necesitamos una zona de subida. Ya lo sé. Ya lo sé. Queremos que se vaya a 28 ya. Yo creo que todavía puede tardar un poquito. Ahora no digo esto y seguro que esta noche lleva 28. Bueno, no, esta noche no creo. Entonces, bueno, por lo menos si pasásemos la media de 200, nos diría mucho, muchísimo. Pero está haciéndose derrogar. Está haciéndose derrogar, jodió. Bueno, Ethereum también. Bueno, subiendo ahí, bien. Me gustaría un poco más de fuerza, un poquito más de alegría. La dominancia. Hoy, de momento, no ha cerrado todavía por debajo de nuestra línea amarilla. ¿Vale? Por la zona de 44.13, que es la que yo la tengo marcada. ¿Vale? Pues toda esta línea amarilla, que fue este máximo que hizo aquí, sobre todo. No, de momento, rebota ahí. Vamos a ver si aquí, aquí, ¿qué es lo que me gustaría que hiciera en esta zona? Pues lo que buscamos siempre. Si yo caigo y hago esto, un movimiento de continuidad, ¿qué voy a hacer después? ¡Pam! ¿Vale? Te voy a hacer una figurita de continuidad y me vuelvo hoy para abajo a esta zona de mínimos que hizo anterior. Yo creo que aquí luego rebotaría. Oye, si se fuese para abajo, fantástico. Pero yo creo que aquí ya podría empezar a rebotar la dominancia de Bitcoin. ¿Vale? Más o menos eso es lo que espero en cuanto a la dominancia. El total market va a ir con el resto. ¿Dónde lo espero yo? Pues igual. EMA20. ¡Pam! A un trillón. Un trillón, zona súper psicológica, zona de posible vuelta atrás. Cuando, ¿por qué me decís? Luego, ¿entonces en qué precio Bitcoin? A ver, vamos a verlo aquí, por ejemplo, en diario. ¿En qué precio Bitcoin va a darse la vuelta? Aquí arriba, en 24 y medio, 25. Hemos dicho, ¿no? Que podía ir a 24 y medio, 25. Pues es donde está la EMA20. Y es donde está, posiblemente, en ese momento, la EMA20 del total market. Un trilloncito. Por ahí pueden ir los tiros, ¿vale? Entonces, estaros muy atentos. Porque el viernes hay liquidación de opciones, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabéis, finalización de contratos, un montón de cosas. De estas cosas raras que hacen los locos. Y, pues, esta zona, entre la línea verde que hemos marcado, 23, y la línea roja en 23,600. A lo mejor, se va más arriba, puede ser perfectamente. Pero, a lo mejor, es una zona que nos restringe el movimiento, ¿vale? Vamos a ver. Ah, no, estaba aquí, ¿vale? 24 y medio, 25 como máximo. Es lo que yo veo, ¿eh? De momento. Luego veremos a ver cómo sigue este posible movimiento. Que además es un movimiento que está haciendo todas las altcoins también con esos suelos. ¿Qué pasa con las acciones tokenizadas? Bueno, 3, 3, 3, 3. Crea, scale, 9%. Coinbase, 13, 13. Uy, 13, 13%. En doble, doble, HUD, 8, 43. Bueno, pues, muy buen comportamiento. NVIDIA, 6, 24. Buena cosa. Tesla, 12%. Casi nada. ¿Vale? Y el loro, pues, parado. ¿Por qué? Porque como el resto ha subido, pues, el loro se queda parado. Ahí está, tonteando, tonteando, tonteando. 18, 35. Bien. Altcoins, BNB, 2,24. Donde que hizo esta parte inferior. Aquí hay gente, ya, tío, es que han comprado en 1,24. Y digo, ¿qué cabrones? Y muy bien, y la verdad, y rebotando. Igual, pienso exactamente lo mismo, ¿vale? Con todas las altcoins en general, Bitcoin en particular, pom, EMA20 y a dormir. ¿Vale? Eso es lo que yo creo. No creo que la vaya a pasar. Al menos en el primer toque no lo suele hacer. Fijaros que cada vez que caemos, EMA20, ¿vale? El comportamiento es, pom, EMA20, bajo, EMA20, bajo. EMA20 la paso. Vuelvo a perderla. Vuelvo a tocarla. Vuelvo a perderla. La paso. Venga, ahora sí. Pero después de hacer una zona lateral, ¿vale? Curro la zona de 50 y me es muy fácil pasar la EMA20. Hasta la de 200. Aquí nos dejó, fijaros. Nos dejó noqueados. ¡Va a tomar por culo! Como dice mi niña. Pero, tened muy en cuenta eso, ¿vale? EMA20 en principio debería ser, de toda esta caída ya tenemos una, dos, necesita varias más. ¿Vale? De toda esta caída diríamos, por ejemplo, una, dos, tres, a la cuarta rompe. Y es más o menos el comportamiento que suele tener. Así que de momento, ¿toca o no toca? Yo creo que no toca. ¿Vale? ¿Quién dice BNB? Dice Ethereum. Dice Bitcoin. Dice muchas de las altcoins que están en una situación muy, muy similar. Fijaros que en rojo tenemos SSNX con 10%. XCH, los cortos de Bitcoin. Que de momento están haciendo una padeña en la media de 200. Curioso. Curioso. A la gente que dice, las medias no funcionan. Pues no es verdad. Funcionan. Y bueno, pues el resto ya tiene unas pérdidas muy chiquititas, muy pequeñitas. Estaría bien que no perdieran ninguna. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Por ejemplo, library gates, que es dinero gratis, pues está al cero. Bueno. Pues nada. En el lado positivo, ¿qué tenemos? Waves haciendo de las suyas. Waveando. Por la media de 50. ¿Vale? En este caso, fijaros cómo ha roto la EMA 20. Yo diciendo, no va a pasar la EMA 20. No, no. Y llega Waves y hace paz. Pero claro, ahora se va a encontrar con la de 50, que es la que tiene de línea de tendencia aquí. Que le va... Le puede meter un sopapo. Ahora bien, si hacemos caso a toque y toque, quizás, efectivamente, la media de 50 sea el toque. Es la zona a abatir. Es decir, si la rompe, esquema que buscamos, ¿vale? Esquema que buscamos, muy típico. Un suelo y dos suelos. ¿Vale? Sí. Uno, dos. Línea de tendencia. La rompo. Cruce de medias. ¿Tenemos cruce de medias? Bueno, de momento, la EMA 20 y nuestra línea Nitro en breve se cruzarían. Y después, ¿qué cruce tenemos que buscar? El de nuestra línea naranja con la morada. Si se produce esto, lo más fácil es que se venga hasta esta zona de máximos que hizo aquí. Vamos a los cierres. A la zona de 15, ¿eh? Cuidado. Es un pepinazo súper importante. ¿Puede ser que se tope con este máximo que hay aquí? Sí. Y luego tenga un retroceso. ¿Vale? Pero, primer objetivo, esta. Y, segundo objetivo, o sea, esta no. Primer objetivo, 10. Segundo objetivo, 15. Cuidado, que es un pepinazo súper importante. Shiba, que hablábamos de, joder, vamos a meter en las meme coins. Pues fijaros que Shiba, tres cuartos de lo mismo. Si abro la boca, coge la EMA 20, la rompe y a por la 50. Vamos a ver lo que aguanta. ¿Qué necesitamos? Exactamente igual. ¿Vale? Exactamente igual. Rotura. Cruces y para arriba. De momento, está un poquito más lejos. ¿Vale? One Earth. Igual. Fijaros que ya la tenemos marcada. Toque. Toque. Izo. Toque aquí. Ahora que buscamos. Ahora que buscamos, pues que venga. Se vaya acercando a la línea de tendencia para romperla. En teoría tenemos un suelo, dos suelos. Si empieza a subir, cruce uno por aquí y cruce dos por aquí. Si hace eso, pues ya sabemos que tenemos zona en la media de 50 y zona, pues es que ahí arriba, bastante arriba. Puede ser un, de donde estamos ahora mismo, media de 50 tenemos un 39%, media de 100 tenemos ya un 190%. O sea, cuidado porque si las cosas siguen así, algún pepinazo podemos ver, importante, círica, exactamente igual, mismo esquema. Se acerca, EMA 20 y se ha quedado en nuestra línea de nitro. Pero el objetivo, evidentemente, está aquí arriba. Toque, 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 desde donde estamos ahora mismo, si esto sigue así, pues la zona de 35% a los 0.058, 35% de subida, estaría muy bien y tiene toda la pinta de que va a ir KLV. No ha llegado ni siquiera todavía a la EMA 20, pero este movimiento ya lo hizo, ¿vale? Esta subida con la bajada ya la ha hecho, ahora le toca subir. Puede ser que esta subida y bajada no compute, como esta segunda caída que yo decía. Puede ser, ¿vale? Porque yo creo que no va a computar, porque esto fue algo muy repentino y algo muy loco, muy loco. Pero bueno, ahí está. Compound, 20%. Ahí, igual, ¿veis? Línea naranjita, ahí estamos. A ver, a la pelea. Vamos a ver qué tal esta mañana. Fijaros las sobreventas en las que hemos estado. Es posible que tengamos ese mini ray, ese rebote que esperábamos. De aquí a la media de 50, estamos hablando de un 46%, ¿vale? No está mal, ¿eh? No está nada mal, llevando ya un 20%. Y así, lo que te rondaré morena, porque fijaros, ¿veis? Borde de la EMA 20. ANC. Borde de la EMA 20. AB. Borde de la EMA 20. Gráfico. Eso es lo que tenemos que buscar, ¿vale? Chicos, chicas. Así que muy atentos, muy atentas todas, porque en cualquier momento, esto... Fijaros los presearches, el dinero gratis, otro 10%. Qué alegría, qué alboroto, otro perrito piloto. Vamos a ver si son capaces, por lo menos, de llegar al 50% de RSI. Fijaros, como en el caso de AB, va tirando, va tirando, va tirando. Vamos a ver si cuando llegue al 50% es capaz de romperlo un poquito. Aunque solo sea un poquito, ya la subida se va bastante arriba. O sea, si no, pues bueno, ya sabemos, volvemos abajo y a esperar otra vez en la parte inferior de lo que hay. Bueno, que no nos queda otra. Pero bueno, de momento está bastante, bastante interesante. MATIC, también, 9.75. Fijaros que es tremendo. A por la EMA 20, que se va a ir, tres cuartas de lo mismo. Y fijaros cómo tenemos aquí, más o menos, en esta zona, el 50% de RSI. Pues todavía tenemos margen de sobra. Ahora, la cuestión es que, por ejemplo, en el caso de MATIC, veis que aquí fue resistencia en la zona de 41 RSI. Aquí ha vuelto a ser resistencia. A ver si es capaz de pasarla e irse un poquito más arriba. Con ese poquito más arriba, pues ya tenemos un rebote hasta la zona de los 0.60. Y bueno, pues a ver si podemos hacer alguna cosita en ese aspecto en todas. Y hay muchísimas. Fijaros que 8, 7%, 6%, muy, muy bien. Como no habéis pedido en especial, por eso no voy a nada especial. Pero sí que ese punto que estamos buscando en la EMA 20, esa ruptura hasta la zona de 50, que es un dineral, aprovecharlo. Porque luego pueden venir tiempos un poquito difíciles y complicados para el mercado y para nosotros. En principio, lo que yo espero de Bitcoin, ya os lo he dicho, es zona de 24 y medio, 25, toquetear un poquito y volver a caer. Esta línea nos va a costar un poquito romperla. Necesitamos al menos acercarnos horizontalmente, pero bueno, si nos vamos acercando horizontalmente, eso que ganamos, ganamos también en tiempo, cosa que es muy buena. ¿Por qué ganamos en tiempo? Digo, es una forma de hablar, ¿vale? El ir lateral lo que hace es ir rellenando los huecos que tenemos, ¿vale? En aquí, ¿veis? Estos huequecitos que tenemos aquí en volumen, pues esto es lo importante. Es que tenemos que ir rellenándolos. Aquí estaban vacíos, ya vamos rellenando poco a poco. Esta zona que estaba aquí medio tonta, igual aquí ya esto ya se ha rellenado un poquito más. Pues vamos a tener que rellenar toda esta zona, ¿vale? Hasta la zona de 28. Fijaros cómo donde tenemos la rose line es justo donde empieza a haber volumen. Y hasta entonces, por debajo, no hay. Y esto hay que rellenarlo. Cuando lo rellenemos, entonces estaremos preparados para hacer el siguiente punch. Mientras tanto, bastante difícil. Lo veo porque no hay nada, no hay un volumen que lo pueda soportar, ¿vale? Entonces, aún así, todavía creo que veremos algo un poco más abajo. Espero que no, ojalá, ojalá que no, porque hay mucha gente que le hace falta una buena subidita. Y si aquí, a partir de aquí, donde estamos, lateralizamos, sería el soporte perfecto. Pero Bitcoin perfecto, lo que se dice perfecto, no sé yo si va a ser. No sé yo si va a ser. Bien, dicho esto, poco más que añadir. Nos ponemos en diario, que está bastante bonito con este rebote que está haciendo. Vamos a ver si de momento somos capaces de llegar aquí y decir, tocar arriba y decir, casa, y luego ya veremos lo que hacemos. Se me ha estropeado, me he quedado sin batería en la cámara. Así que, bueno, poco más que añadir. Chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.